El país ha afrontado estas condiciones, principalmente la zona de la Patagonia, la parte central se sumó en las últimas semanas, el norte argentino que de a poco también empezó a tener algunas nevadas en los últimos días, temperaturas bajo cero en algunos puntos, y vamos a repasar si este fue o no uno de los mayos más fríos de la historia. Lo que podemos confirmar, según lo que informa el Servicio Meteorológico Nacional, que sí fue uno de los mayos más fríos a nivel nacional, porque contamos con algunas anomalías en las temperaturas promedios que se pudieron conocer en los últimos días. Eso es lo que define, ¿no? Claro, eso es lo que define. Si lo comparamos con otros mayos, a ver si o no tuvimos temperaturas muy bajas. Por ejemplo, la temperatura anormal que tuvimos en cuanto al promedio del 2024 fue menos 2 grados, menos 2,46. Y los podemos comparar con otros mayos también muy fríos, el 2007 con menos 2,31. Recordemos que el 2007 fue un mayo frío y después, si te acordás, Petete, cuando empezaron a pasar los meses 9 de julio del 2007, Córdoba Capital tuvo una nevada histórica que quedó en los registros. Hace mucho que no contábamos con esas escenas en Córdoba Capital. Ahora, ¿esa temperatura qué es? ¿La mínima promedio del mes? En realidad, es la mínima promedio del mes de mayo, que es anormal comparado con otros mayos que no son los que están en pantalla. Pero el 2024, el 2007, 1988, 87 y también el 2004 quedan como en este podio de mayos fríos a nivel nacional. Ahora vamos a hablar de Córdoba. La máxima promedio en un mes normal de mayo en la ciudad de Córdoba es de 22 grados. Este mes que termina hoy, solo llegamos a tener una máxima promedio de 16 grados, casi 17. La mínima debería ser de 9 grados 3 y este mes solo alcanzó los 6 grados 3 en cuanto al promedio. Sí, además tuvimos 3 o 4 días con un frío que no se iba, ¿no? Fríos que no se iba. Con escasa amplitud térmica, que no llegábamos a los 10, 11 grados de máxima. Sí, máxima de 7, 8 grados acá en la parte central de la provincia. El 27 y el 28 de mayo, o sea que hace muy poquitos días, tuvimos las temperaturas más bajas a la mañana acá en Córdoba Capital. Arrancamos el 27 con una mínima de 0,6, ¿te acordás que al inicio de la semana lo decíamos? Y el día 28 fue de 0,4, siendo la temperatura más baja de este mes. Si lo comparamos, por ejemplo, ¿cuál fue el mayo más frío de los registrados en Córdoba Capital? Fue en 1988 con menos 4,3. O sea que hace 36 años que no teníamos temperaturas tan bajas. Si bien fueron algunos grados más comparado con ese año, bueno, se puede decir que este mayo queda entre los más fríos registrados en la provincia de Córdoba. ¿Y qué consecuencias trae este frío más allá de lo que vivimos esta semana en cuanto al gas? ¿Qué hay que abrigarse? ¿Qué hay que controlar los ambientes con estas bajas temperaturas? Hay que sumarle las heladas. Tuvimos durante esta semana y la semana pasada riesgo de heladas generalizadas en la mayor parte de la provincia. Otros días con heladas sectorizadas principalmente en el sur de Córdoba que eso afecta directamente al ambiente porque está todo mucho más seco, el pasto está mucho más amarillo. Y contamos de nuevo con este riesgo de incendios extremos para la provincia de Córdoba. Se adelantó porque esto en realidad lo sabemos tener en junio, julio. Bueno, a partir de este mayo hay que tener muchísimo cuidado con estos incendios que se pueden dar. Incendios forestales y acá tenemos los números, ¿no? El 0800-888-38346. Si no, podemos llamar a la policía, a los bomberos, si vemos algún foco, si vemos alguna columna de humo. Bueno, tengamos en cuenta que está todo muy seco, que las heladas pueden seguir en los próximos meses y es el momento clave del año para cuidar y no tener incendios forestales en la provincia. Vamos a escuchar el testimonio de un funcionario de la Secretaría de Prevención de Riesgos advirtiendo sobre esta cuestión. Es como que se nos achicó el otoño y se agrandó el invierno, digamos. Hay un corrimiento ahí por este fin de semana pasado que tuvo muchísimo frío, heladas y esto hace a que se empiece a secar toda la vegetación y esto hace que se complique y que aumente el riesgo de incendios. Así que sí, el gobierno a través del Ministerio de Seguridad y la Secretaría que tiene riesgo que le pedimos al Ministerio que adelantara esta alerta temprana sobre la alerta ambiental, digamos, ¿no? Porque es una escala donde el próximo paso sería la emergencia ambiental. Ojalá que no lleguemos a eso. Con esta alerta lo que vamos a lograr es que se refuerce todo el tema de prevención y recordarle a la gente que hay una ley, la 8751, que dice que está prohibido prender fuego en todo el territorio de la provincia de Córdoba, excepto en los lugares permitidos. O sea, los campings, los clubes, los asadores, donde ya están. No se puede prender fuego en cualquier parte porque hay una ley que lo prohíbe. Y la otra es para que nos den una mano, o sea, para que los bomberos no tengamos tanto trabajo y que de una vez por todas no tengamos tantos incendios. El tema es que cuando apenas se inicia un pequeño incendio, como fue el año pasado en la Carlos Paz, que por calentar un poquito de café tuvimos pérdidas incalculables. Hubo heridos, hubo gente realmente que perdió viviendas. Hay un combo que nosotros le llamamos la regla de los 30 y eso se da en algunas situaciones. Pero la regla de los 30, para los que somos brigadistas, forestales, tiene que ver con la cantidad de viento que puede llegar a los 30 kilómetros por hora. La humedad, menos del 30% de humedad, ambiente, digamos, y una temperatura que está en los 25 o 30 grados. Eso en invierno puede pasar, que se den las tres cosas. Humedad, menos del 30%, viento a 30 kilómetros y una temperatura a 30 grados. Ese es el combo perfecto y allí es cuando se declara el estado de alerta y el riesgo o una alerta roja, digamos, sobre posibilidad de incendio.